Hace unas semanas me enteré de una noticia que me impactó. Una pareja de adultos mayores ofrecía todos sus ahorros a los malandros que pasaron en bicicleta y se llevaron a su mascota. Era un perrito muy importante para ellos y argumentaban que ese animal era lo más valioso que poseían. Y es que una mascota tiene una importancia vital en muchas personas adultas mayores. Las diferentes especies animales nos han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales, ya fuera como alimento, para protección, como ayuda en el trabajo o como simple compañía, que dependiendo de las condiciones en que se encuentran las personas no es tan simple, sino que significa además afecto y bienestar. Y ahí están los perros y los gatos en el antiguo Egipto o el xoloscuintle que acompañaba a nuestros muertos. Una mascota implica movimiento. Hay que ocuparse de prepararle la comida, estar pendiente de que tome agua, que reciba sus vacunas. Los perros, por ejemplo, nos obligan a salir a caminar y eso va acompañado de una gran posibilidad de socialización. En ciertas etapas de la vida, una mascota podría estorbar. Pero en otras, como en la vejez, pueden ser un gran aliciente y una importante razón para sentirme útil y saberme querido. Hay estudios que afirman que una mascota puede ayudar a algunas personas a regular su presión arterial. En general, se les considera factor protector contra enfermedades cardiovasculares y se ha descubierto que estimulan la relajación. Disminuye el estrés, dicen otros. Se liberan endorfinas al acariciar una mascota. En Inglaterra, hicieron una investigación en donde concluyeron que las personas que tenían un perro hacían más ejercicio que aquellas que no lo tenían, además de que vivían un poco más. La International Federation of Aging confirmó en un estudio que las mascotas contribuyen a reducir la ansiedad, la depresión y la soledad. Los gatos son para muchas personas mayores fuente de afecto y juego. Se adaptan más a los espacios cerrados. No es necesario sacarlos a pasear, aunque sí demandan atención y cuidado. Podrían ser una gran compañía para las personas que tienen movilidad limitada. Pero eso sí, tener una mascota debe ser una decisión personal, no una imposición de otros miembros de la familia. Hace ya algunos años, cuando a través de la radio las mujeres me decían que se sentían solas y que por eso no dejaban las relaciones destructivas en las que estaban inmersas, yo les decía, no estés sola, hombre, búscate un perro, un gato. Y no era un comentario peyorativo. Gatos y perros son fieles, cariñosos. Habrá excepciones quizá, pero si de compañía se trata, las mascotas pueden disminuir ese sentimiento de soledad que incomoda y hasta alejarnos de las relaciones que nos intoxican. Gracias por ver el video.